Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas, en América, porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. Rey Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Rey Martí, el rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas. Rey Martí, el rey de las camas.